8 de la mañana con 52 minutos, estamos aquí en Ampliación de Noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Hay un tema evidentemente de permanente preocupación y es el tema de la reactivación económica y uno de los sectores importantes es el sector exportador de nuestro país, que ha sido afectado, como todos los sectores en niveles económicos, de una manera determinante en esta pandemia. Pero queremos saber en qué estamos. Por lo menos en medio de la pandemia se conoció que la superestrella de exportación fue el kion, pero eso es lo que sobresalió, digamos, como información en un momento determinado. Sin embargo, ¿cuál es esta radiografía que tenemos sobre las exportaciones en nuestro país en este momento? El ingeniero Julio Pérez, vicepresidente de ADES, está con nosotros para hablar de este tema y quisiera de manera rápida que nos dé la foto del momento, o sea, cómo estamos en relación a nuestras exportaciones. Correcto. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Efectivamente, las exportaciones han sufrido como todo el país y como todo el mundo, ¿no? Ha habido una caída drástica y al séptimo mes del año, fines de julio, estamos con un decrecimiento de 24.2% respecto al 2019, ¿no? ¿24.2%? Sí, negativo. Pero la caída más grande fue en abril, con 50.6. En mayo caímos 45, en junio 30 y en julio menos 12. Ahora, la tendencia entonces es a la baja del decrecimiento. Así es, pero todavía, haciendo una analogía con la pandemia, ya salimos de UCI, estamos todavía en cuidados intensivos. ¿Con oxígeno? Con oxígeno, ya no estamos con respirador. Entonces, el ritmo de la recuperación de nuestros principales mercados es una llave importante, así como la suma de esfuerzos públicos y privados. Esos dos actores van a ser, si son bien trabajados, van a ser, si podemos recuperarnos más rápido o más lento, ¿no? Depende de otros países, dependiendo de otros países. Señor, buenos días. Usted tiene un tema particular con la orfebrería, es decir, con la posibilidad de que exportemos más un oro transformado en joyas. ¿Puede darnos los datos? ¿Qué proporción del oro sale en lingotes y qué proporción sale ahora transformado por nuestros artesanos? Sí, acá me quiero detener un momento porque es un sector al que tenemos que darle un gran apoyo. Acá ocurre algo muy complicado. El Perú es el sexto productor mundial de oro del mundo y en estos momentos, por ciertos trabas en una ley que teníamos los exportadores para conseguir la materia prima que se llama SWAP, y eso estamos viéndolo ya con los respectivos ministerios y creo que vamos a darle la salida. El Perú ha venido importando, trayendo importación o vía admisión temporal según aduanas, en lo que va desde que no podemos trabajar con el SWAP hasta el día de hoy, viene ingresando oro del extranjero 2.400 kilos. Es una barbaridad. Pero es como importar papas. Es como si el Perú importara papas. Exactamente. Entonces es una aberración que eso se tiene que arreglar y como digo, estamos trabajando con los respectivos organismos. Entonces el sector joyería y orfebrería es uno de los sectores más dinámicos de las exportaciones. En los últimos cinco años es el segundo con mayor crecimiento, con casi 14% después de las frutas. La agroindustria ha sido la estrella, como bien mencionó Mónica Elquión. Entonces las frutas, después del subsector de frutas, la joyería y orfebrería ha sido el que provee más dinamismo en la economía. Y para aclarar un poco más el panorama, el sector mundial de joyería y orfebrería representa un valor de 250 mil millones de dólares. Y Fernando me preguntaba qué valor transformamos nosotros. De las 130 toneladas que el Perú exporta de joyería, casi solo transformamos el 2.5%. Y el mercado natural del oro son a ser joyas. Entre 50 y 70% de todo el oro del mundo ha estado un vaivén durante los últimos años. Entre 50 y 70% del oro de todo el mundo se destina para ser joyas. Entonces nosotros, un país productor de oro, no podemos estar, digamos, importando el oro y solo transformar el oro nacional en un nivel tan bajo de 2.5%. Señor Pérez, para tener una idea de la dimensión de lo que significa la orfebrería en el país, aproximadamente cuántos puestos de empleo genera, ya sea directos e indirectos, cuáles son los principales centros o ciudades en el país considerados centros joyeros en ese tema. Los centros joyeros, los principales centros joyeros los tenemos en Huancayo, en Catacaos, en Cusco, en Puno, en Lima, ¿no? Más o menos el sector abarca unos 30 mil familias y ha venido en constante crecimiento. Y hay que aprovechar la oportunidad que se da en este momento. Es una oportunidad de oro. La demanda internacional por joyas al subir el precio de, tanto del oro como de la plata, se ha incrementado. ¿Por qué? Porque la gente se refugia en oro, en una situación de crisis. Exactamente, Mónica, exactamente por eso. Entonces la gente de los países industrializados que reciben nuestras exportaciones, que están en las principales tiendas de Europa y de Estados Unidos, se está refugiando en los metales. Entonces ha habido una avalancha que realmente hace 20 años no veíamos esto y es una oportunidad de oro, pero... Y de ese índice, perdón, de empleos que generaba, ¿cuántos se han perdido en esta etapa de emergencia tan dura? Se han perdido por lo menos un 30%. Y yo digo, bueno, y están en congeladora otro 20%. ¿Por qué? Porque esta gente que se dedicaba, hablo de los pequeños talleres, señor Pérez, no de las industrias grandes exportadoras, se está dedicando a otra cosa, ¿no? A vender mascarillas, a vender insumos de limpieza, etcétera, etcétera, por la pandemia. Pero ellos están esperando que este sector se reactive y volvemos al punto inicial que es desatar ese nudo, ese nudo que es la comercialización del oro, ¿no? Ese es un tema central. Y justo venimos trabajando con el MED para la creación de la mesa ejecutiva de Joyería Orfebrería, que es un órgano que va a permitir que este sector llegue a los niveles que realmente el país necesita. La Joyería Orfebrería puede crecer entre 5 y 10 años a niveles de exportaciones de mil millones de dólares. Hace 10 años la Joyería venía exportando 40 millones de dólares. Ahora estamos en los niveles de 100, 110 millones de dólares. Pero yo le pongo un caso. Indonesia, por ejemplo, un país que venía exportando hace 10 años con Perú 200 millones de dólares, hoy exporta más de 2 mil millones de dólares. Entonces no es una ilusión que el Perú... ¿Qué es lo que nos traba, qué es lo que nos traba, señor Pérez? ¿Cuál es este mecanismo del swap que impide generar trabajo y exportar oro transformado en joyas? El tema, el tema central con el swap es que comprendía varios actores. Uno, una parte de los actores eran los bancos que tenían que certificar la materia prima, ¿no? El certificaba en esta operación. Los bancos ya no quieren realizar esa actividad. Entonces nosotros estamos diciendo, ¿quién puede realizar la certificación? La certificación la puede realizar la sunáctica. Entonces estamos en eso. Eso se arregla, eso se arregla porque tanto nuestros amigos mineros, que apoyan muchísimo este punto, como nosotros estamos a la expectativa. Y un tema central es un tema tributario. ¿Por qué se da que el oro no se puede comercializar libremente en Perú? Porque los mineros, al exportar el oro, tienen, acceden a la devolución del 18%. El oro no tiene IGB en el Perú. Entonces, si se vende localmente, ya no tienen acceso a esta recuperación. Entonces, la única, el único ente que puede resolver esto y puede proyectarnos a lograr una preponderancia a nivel mundial es el Estado. Entonces, venimos trabajando cercanamente, pero esperamos la celeridad del caso. Porque acá, como les dije, como Mónica bien decía, el valor de refugio, esto no es infinito. Luego vamos a volver a valores menores. Venturas Mundiales y, obviamente, nos estamos perdiendo esta oportunidad. Nos estamos perdiendo esta gran oportunidad. Muy bien. Definitivamente es voluntad política, voluntad política del Estado. Bueno. Ojalá que el ministro de Minas, Mónica, tenga tiempo para ocuparse de esas cosas también. Sí, claro. Evidentemente. Más es el MEF y la SUNAT. Más es el MEF y la SUNAT. Ahí estamos. No. O sea, el MEF y la SUNAT. Está en la cancha del MEF y la SUNAT. Bueno, esperemos que rápidamente tomen oídos. Pero también el ministro del sector, por supuesto, y se esté exceptuado de las circunstancias y la coyuntura política a través de chats y mensajes. Y para terminar, vamos a realizar el quinto Congreso Internacional de Joyería que iba a ser en Cusco. Hace dos años fue en Arequipa, fue un evento multitudinario. Ahora iba a ser en Cusco, pero debido a la pandemia vamos a tener que hacerlo virtual, ¿no? Y acá invitamos a muchísimos expositores extranjeros de las potencias de joyería, Turquía, Italia, Brasil, etcétera, etcétera. Es muy enriquecedor y esto nos ayuda a elevar el nivel de nuestra joyería de exportación y la joyería nacional. Muchas gracias a Julio Pérez por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos a titulares, gran resumen y regresamos.